buenos días buenas tardes y buenas noches bueno depende a qué hora vea este vídeo estoy saludando de gran manera y nuevamente bienvenidos a mi canal este acompáñenme hoy les traigo un vídeo de costura casi siempre tienen este especiales de tela miren encontré esto a 2.99 tampoco necesito creo que hay más de dos yardas este me encanta aprovechar estas ofertas porque yo guardo las telas y cuando quiero hacer algo pues ya tengo que hacer este en este caso vamos a hacer unos pañuelitos como para bueno ustedes saben tengo a mi nieta olivia ella siempre costumbra usar pañuelitos para para limpiarse cuando cuando va a comer entonces se me ocurrió hacerle unos pañuelitos de esto miren esta tela es como para niño o niña entonces lo que voy a hacer es cortar está grande tengo la medida a lo grande de estos que tengo por acá voy a hacer me encanta comprar estas especiales si son como dos yardas ok lo que voy a hacer es cortar bueno ya tengo la medida que esto es fácil nada más de cortar no no Les ponemos un ruedito y ya. Ok, van a salir 7 y luego me sobró este pedazo más delgado. Esto ya veré en qué lo voy a usar. Nada más voy a estar usando en esta costura zig-zag y costura reina. Por eso lo voy a poner así rápido porque nada más eso voy a hacer. Ya ahí están los 7 toallitas o pañuelitos ya están listos. Ahora vamos a pasar con lo siguiente. Va a ser una decoración que vamos a hacer. Ahí tengo un baldecito eso que encontré por ahí. Lo vamos a decorar. Les quiero mostrar cómo podemos poner los pañuelitos si no tenemos una gaveta donde guardar. Bueno, pensaba poner ese, había hecho ese cordoncito, le había hecho hasta ruedos porque me parecía bonito para ponérselo. Pero prefiero este que tengo acá. Por si cambiamos de, ponemos otra clase de toallitas. Ya es diferente la decoración. Lo vamos a pegar. Quiero este, enseñarles o como un ejemplo, cómo ponerlas ordenaditas en un lugar, bueno, si no tenemos un lugar donde guardar como gaveteros, podemos ponerlos ahí y ya se ve bonito. Más adelante les muestro cómo, o a dónde lo podemos colocar. Más adelante les muestro cómo, o a dónde lo podemos colocar. Puedes doblar todos los pañuelitos y acomodarlos. Usted puede acomodarlos como a usted le parezca mejor. Todavía falta que lavarlos, pero nada más les estoy haciendo como un ejemplo cómo pueden acomodar sus cositas. Para que los tengan a mano y cuando van a limpiar los niños, pues ya los tienen ahí y están suavecitas para los niños. Gracias. 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 Gracias.